Y una gran noticia, Perú nuevamente será sede del Campeonato Mundial del Longboard y específicamente en Huanchaco, Trujillo. Segundo año consecutivo que el Perú tiene este honor, este privilegio y que rico pues que nuestras playas tengan la posibilidad de mostrarse a nivel mundial. Y Pícolo Clemente será nuestro representante. Recordemos que el año pasado él obtuvo el segundo lugar y este año pues se va pero para el título. Para el título como tiene que ir, así que... Además él es de esa tierra. Claro, está en casa, así que no hay excusas esta vez para Pícolo Clemente. Así que llegamos al informe de José Mayurín. Por segundo año consecutivo, nuestro país será escenario del Campeonato Mundial del Longboard, denominado Huanchaco Longboard Pro Perú 2011 Copa Varena. Organizado por Olas Norte, Municipalidad Distrital de Huanchaco y el Instituto Peruano del Deporte. Y se hace por segunda vez con éxito y tiene el ingrediente que es descentralizado porque se realiza en la provincia de Trujillo, en la ciudad de Trujillo, con su distrito Huanchaco. Este evento se va a realizar cuatro días en Huanchaco, del 26 al 29 de enero. Va a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los cuatro días. Y va a concluir el día 29 de sábado con una fiesta de premiación, una fiesta de cierre en la playa misma. Paralelamente, la comuna local ha programado diversas actividades culturales. Hay unas regatas entre los pescadores que pasan desde que se arma un caballito hasta cómo es que lo utilizan y cómo corren entre ellos y cómo lo cargan. Y al margen de eso también hay exhibiciones de correr caballito de Totora como asemeja a la Taraja Guayana. Todo ese, en el transcurso de esta semana, digamos que va fortaleciendo dos cosas. La relación que hay del mar, digamos el caballito y el surf, con lo que es el turismo y con lo que es la cultura nuestra. Bueno, y eso es una demostración de que el país se presta para hacer este tipo de competencias, y digamos tanto por su organización como porque también en el deporte va avanzándose. Hasta el momento, han confirmado su participación más de 60 tablistas. Por Perú estará Piccolo Clemente, quien el año pasado obtuvo el segundo lugar, y este año buscará sacarse clavo logrando el título mundial. Bueno, hasta ahorita tengo como 60 participantes que vienen de toda Latinoamérica, de Australia, de Estados Unidos, de Hawái, de Sudáfrica. Hay bastante expectativa por lo que es un campeonato grande, 6 estrellas. Yo estoy en pleno contacto con el presidente del ASP, y él me ha dicho que hay bastante expectativa de otros países que también se van a inscribir. Hasta la fecha de ahora no sé por qué no he entrado últimamente en internet, pero yo creo que para esta competencia va a haber por lo menos 80 participantes. Las primeras series que se van a competir van a ser de 4 personas, van a calificar 2 personas para la siguiente ronda, se van a dar 20 minutos de competencia y se van a calificar las 2 mejores solas. Pasado la segunda ronda van a entrar hombre a hombre a correr el campeonato, y la final también va a ser hombre a hombre. Y la puntuación es de 0 a 10. Cabe destacar que este Tour Deportivo viaja por todo el mundo, teniendo como participantes a los mejores tablistas profesionales del Orbe, en busca de sumar puntos para tener el título mundial. Así que no podemos faltar a tan grande acontecimiento, ya que estamos todos invitados. Invito a que a partir del 26 al 29 de enero nos visiten en Huanchaco, que va a estar lindo, va a haber un campeonato grande, mejor dicho el mejor campeonato de Latinoamérica, y van a ver el nivel más grande que puede existir en el mundo en manejar una tala de 9 pies. Los invito a todos a que visiten Huanchaco. Se nos viene pues el mundial de longboard en Huanchaco, así que seguramente estaremos con información aquí en Enlace Deportivo, como siempre. ¿Vas? ¡Vamos! Nos vamos, pero nos vamos del programa rapidito, porque siempre dicen, ya chicos, rápido, rápido, nos da pena, porque el tiempo realmente nos queda corto. Pero bueno, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Ya lo saben, revisen nuestra página web www.enlacedeportivo.pe Así es, no suscriben www.enlacedeportivo.pe ¡Chau! 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 ¡Chau!